¿Qué es la biodiversidad? Biodiversidad normalmente se enfocan a organismos conspicuos, e ignoran la vasta diversidad de especies y la relevancia ecológica de muchos animales aparentemente poco importantes, como es el caso del filo platielmintes. Entre los platielmintes, gusanos planos bilaterales y acelomados, los turbelaridos son tradicionalmente reconocidos como la clase que agrupa a los representantes de vida libre del filo. Sin embargo, no tienen sinapomorfías que los definan, siendo la presencia de una epidermis ciliada en el adulto la característica principal que los relaciona, carácter ausente en las formas parásitas del filo, por lo cual los turbellarías son un grupo parafilético. Se conocen alrededor de 6500 especies de turbelarios, siendo la mayoría de las especies de vida libre de ambientes marinos, entre los granos del sedimento. También hay formas de aguas continentales, dulceacuícolas, e incluso terrestres, Damborenea y Brusa, 1997, Martínez Aquino y otros, 2014. Distintos grupos de turbelarios han adquirido secundariamente el modo de vida simbionte en sentido amplio, comensal o parásito, asociados a hospedadores invertebrados y vertebrados marinos y de aguas continentales. Existen los platelmintos de vida libre y también los que tiene estrategias de vida simbiótica, del tipo comensal y parasitaria. La vida parasitaria es una asociación en la que intervienen dos organismos de especies distintas, un parásito y un hospedero, en la que el parásito requiere y daña a su hospedero para su supervivencia y depende de él para la obtención de su alimento, mientras que la vida comensal, también es una asociación en la que intervienen dos organismos de especies distintas, un comensal y un hospedero, pero a diferencia del parasitismo, en el comensalismo el comensal requiere y necesita su hospedero para su supervivencia, pero no daña a este hospedero ya que por sí mismo obtiene su alimento, Martínez Aquino y otros, 2014. 14. El suborden temnocepálida. Pequeños simbiontes en crustáceos de cápodos de agua dulce, unos pocos viven en otros invertebrados o en tortugas. Composventosa y tentáculos anteriores utilizados para la fijación y locomoción en forma de gusano, por ejemplo, el género temnocepala. El suborden temnocepálida, del griego temno igual dividida, cepalo igual cabeza, del que hablaremos en este escrito, fueron descubiertos en Chile en 1846. Se definen como platelmitos con faringe bulbosa, con tentáculos anteriores y con ventosa posterior. Estos son sumamente interesantes debido a que a diferencia del resto de los integrantes de la clase turbellaría, a la que éstos también pertenecen, éstos son turbeláridos con una forma de vida de comensales específicos de grupos de hospederos, más precisamente ectocomensales. A la fecha el suborden temnocepálida contiene 23 géneros y 122 especies descritas en todo el mundo, pero sólo una ha sido registrada en México. Temnocepala mexicana, brusca y brusca, 2003. Martínez Aquino y otros, 2014. A pesar de que ya se conoce buena y preciada información acerca de estos organismos, la información recopilada sigue siendo relativamente poca bajo y la situación no parece mejorar, ya que la cantidad de artículos que aportan nuevos datos de estos organismos, se han reducido en estos últimos años y esto no sólo ocurre en México, sino que está pasando todo el mundo. Es por lo anteriormente mencionado que el objetivo de este escrito es, como dice el título, reunir y exponer la mayor cantidad de información disponible hasta ahora sobre el suborden temnocepálida, pero haciendo hincapié en el género temnocepala que es del que se dispone más información, como sus características físicas, su ecología, sus hospederos, alimentación, reproducción, etcétera, esto con el fin de que las personas conozcan esta clase de animales, animarlos a conocer más sobre estos animales y que en el futuro algunos puedan ayudar con la labor de realizar nuevos descubrimientos sobre estos organismos. Desarrollo. Hábitat y distribución geográfica. Los temnocefalos son platelmintos marinos, dulceacuícolas que viven como parásitos o ectocomensales en la superficie del cuerpo y en la cavidad branquial de crustáceos dulceacuícolas, decápoda, isópoda y amípoda. En el cuerpo de tortugas, chelididare, en la cavidad paleal de los moluscos gasterópodos acuáticos e incluso en algunos insectos. Las formas ectocomensales no hacen ningún daño a su hospedado ya que sólo se adhieren a éste, mientras que las formas parasitas suelen alimentarse de la molinfa de sus hospedadores. Es importante mencionar que cada especie de temnocefalovive sobre una especie o en un grupo de especies de hospederos relacionados filogenéticamente, con una historia evolutiva en común, por lo que se les considera como comensales con especificidad hospedatoria. La distribución geográfica de los temnocefalos no suele rebasar la latitud cuadragésimo norte, esto causa que su distribución esté limitada a áreas con un clima tropical o subtropical y algunas pocas áreas templadas. En el caso del género temnocefalas se consideran microendémicos, es decir, sólo un registro por cada localidad, Martínez Aquino y otros, 2014 A. Martínez Aquino y otros, 2014 B. Taxonomía y evolución. La taxonomía de estos organismos ha cambiado considerablemente desde su descubrimiento en 1984 y ha sido muy inestable durante su historia ya que algunos autores los han clasificado de diferentes grupos, los cuales fueron irudíneos, monogéneos, turbelaridos e incluso en algún punto se les incluyó en su propia clase aparte llamada temnocefaloidea, una clase intermedia entre los turbeláridos y los monogéneos, sin embargo, en tiempos más recientes a estos organismos se les volvió a incluir en la clase turbellaría, junto a los demás turbeláridos y temnocefaloidea paso a ser referencia a un grupo de estos animales junto con escutariayoidea, Martínez Aquino y otros, 2014. La razón por la que los temnocefalos son difíciles de clasificar es debido a sus características anatómicas ya que poseen características de turbeláridos y de monogéneos. Sin embargo, en los últimos años su clasificación en la clase turbellaría se mantiene y su respectivo suborden es temnocefálida. Actualmente temnocefálida se considera un grupo monofilético, es decir, con un origen en común. En términos filogenéticos, temnocefálida se clasifica dentro del grupo dulceacúícola de los limnotiploplanida, que pertenece al linaje de Dalitiploplanida, y que a su vez se incluye dentro de un clado mayor de turbelarios denominado rabdocoela, platelmintos con faringe bulbosa y un intestino ciego sencillo. Los temnocefalos se dividen en dos grupos con estructura geográfica. Los del norte, escutariayoidea, que habitan la zona euroasiática, y los del sur, temnocefaloidea, que viven en regiones biogeográficas que formaban parte de un supercontinente llamado Gondwana, que existía a finales del Triásico, hace 200 millones de años. Por este hecho, los temnocefalos pueden ser considerados como fósiles vivientes de platelmintos, Martínez Aquino y otros, 2014. Como a los crustáceos dulceacúícolas que hospedan temnocefalos el mar resulta una barrera infranqueable, algunos autores piensan que los astácidos y parastácidos actuales, derivan de un tronco común. Si los parastácidos de Australia, Eneselanda, Tasmania, Madagascar y América del Sur albergan temnocefalos, es evidente que estos platelmintos estaban asociados con los ancestros de los parastácidos actuales y que esta forma de asociación comensalística se inició en tiempos del Jurásico, Lamote Argúmedo, 1983. Algunos de los géneros de temnocefalos más conocidos son los siguientes. Temnocefala, Didimorchis, Escutariela, Paracarinícola, Monodiscus, Diceratosepala, Craspedella, Notodactylus, Actinodactyleia y Temnoceguegia. Morfología. Los temnocefalos son animales pequeños que van de los 800 m como Paracaridinícola SP. A 14 milímetros como Temnocepala Fasiata. Sin embargo, la mayoría mide de 1 a 3 milímetros de largo, Velázquez, 1985. El extremo anterior lleva tentáculos móviles en número variable cuyo número puede ser de 2 a 12 y solo hay un género que carece de estos. Estos animales debido a su modo de vida desarrollaron un órgano fijador, aptor, que consiste en un aparato glandular en los extremos anterior y posterior del cuerpo lo que asegura su fijación a su hospedero y le facilita en gran medida la captura de su alimento. Este órgano fijador puede ser muscular en forma de disco adhesivo, a veces pedunculado, situado ventralmente. La región dorsal del cuerpo es convexa y la ventral cóncava, en donde se encuentra la boca y atrio genital, la moteargúmedo, 1983. Los temnocefalos se caracterizan por una epidermis altamente especializada, sincicial, con un grosor de aproximadamente 5,52 m y una tendencia a la reducción de cilios, en la mayoría de las especies. Esta epidermis es única, formada por un número determinado y constante de placas sinciciales, formada por muchas células sin membranas que en conjunto estructuran el tejido que cubre el cuerpo de los temnocefalos en forma de mosaico, siendo esta característica la otapomorfía del taxón. El número y morfología de estas placas es característico para cada género de temnocefalos. La boca está ubicada en la zona ventral o en la zona terminal del temnocefalos, esta, continúa con una compleja faringe mucosa que desemboca en un intestino secular y para terminar tienen dos poros excretores que terminan en la región dorsal y anterior del cuerpo. Los temnocefalos tienen poco poder de regeneración. Sin embargo, si pierden uno o dos tentáculos son capaces de regenerarlos, Velázquez, 1985. Damborenea y brusa, 1997. La mayoría posee o celos aunque también hay individuos que carecen de estos. Alimentación, sistema digestivo y sistema excretor. El sistema digestivo está formado por una boca ventral localizada en el tercio anterior del cuerpo. Además, tienen una faringe de gran tamaño que, debido a sus hábitos omnívoros, les permite ingerir bacterias, protozoarios, algas, insectos y otros invertebrados acuáticos. Entre los invertebrados acuáticos que algunas especies de temnocefalos pueden consumir están, rotíferos, pequeños crustáceos, pequeños oligoquetos y nematodos. Solo la especie escutaria ella didactila se alimenta a la hemolinfa de su hospedero. La mayoría de las especies parecen utilizar a su hospedero como sustrato para fijarse y se alimentan de materiales presentes en el agua circundante. En el caso de las especies que viven en la cavidad branquial de sus hospederos, éstas se alimentan de partículas que atrapan al pasar la corriente respiratoria, Velázquez, 1985, Martínez Aquino y otros, 2014. El sistema excretor es un sistema protonefridial. Los conductos protonefridiales se unen formando un conducto principal a cada lado del cuerpo. Cada uno de ellos se abre a una vesícula o ampolla excretora que desemboca al exterior a través de un poro excretor ubicado dorsal y lateral a nivel de la faringe. En la región neotropical se encuentran especies que pertenecen a dos géneros nativos. Didimorchi los cuales están en las branquias de crustáceos anúmuros de aguas continentales, su apariencia llega a semejarse a las de los turbelarios de vida libre, ya que cuentan con una superficie ventral provista de cilios y el extremo posterior adhesivo y el género temnocepala, del cual se conocen unas 32 especies aproximadamente, cárense de cilios en la epidermis y presenta una ventosa posterior que le permite la sujeción al hospedador. Las especies de temnocepala pueden fijarse en la superficie externa del cuerpo de los hospedadores o localizarse en cavidades con una amplia comunicación con el exterior, como la cavidad branquial de los crustáceos decápodos o la cavidad del manto de los moluscos gasterópodos. Las especies de temnocepala son consideradas comensales debido a que no se conoce que exista una dependencia trófica con sus hospedadores, damborenea y brusa, 1997. Muchas de las características morfológicas de los temnocefalos sólo son pueden ser observadas por una persona con el uso de microscopios estereoscópicos, ópticos y electrónicos de barrido. Locomoción. Por debajo de la epidermis sincicial se encuentra una capa externa de musculatura con orientación circular y una interna de orientación longitudinal. También se desarrollan músculos dorso-ventrales principalmente en la región de la ventosa y de los tentáculo lo que les permite un movimiento propio diferente al de los turbelarios de vida libre. Por debajo de la epidermis sincicial se encuentra una capa externa de musculatura con orientación circular y una interna de orientación longitudinal. Las especies de temnocepala se mueven adhiriendo el extremo posterior, luego estiran el cuerpo y se fijan por el anterior a la vez que liberan el posterior que se contrae hasta juntarse con el anterior, a modo de sanguijuela, damborenea y brusa, 1997. Desarrollo y reproducción. Son animales hermafroditas, su desarrollo es directo y ponen huevos de cascara amarillenta que se fijan a sus hospedadores utilizando un pedúnculo, Velázquez, 1985. Las especies del género temnocepala tienen una gónada femenina de tipo neófora con el vitelario ramificado y ubicado generalmente dorsal al intestino. Un pequeño ovario comunica por un corto oviducto con un otipo rodeado de células glandulares y en el que se pueden encontrar pequeños receptáculos seminales para el almacenamiento de espema. Del ootipo se origina un cortoducto que se abre en una vesícula, la vesícula resorvenso-resortiva, que almacena los productos excedentes de la fecundación, vítelo, espermatozoides, etc., y a la que se le puede atribuir la función del reciclado de dichos productos. Esta vesícula puede comunicarse con el intestino y volcar en él su contenido. El ootipo se continúa en una vagina muscular que puede tener un esfínter. La vagina se abre al atrio genital común que desemboca al exterior por un poro genital único, ventral en el tercio posterior del cuerpo. Luego de la fecundación se forma un huevo que es almacenado en el atrio, y que el temnocéfalo adhiere a la superficie externa del hospedador o a sus branquias. El sistema reproductor masculino tiene dos testículos, en general cada uno de ellos presenta una fuerte constricción dando el aspecto de presentar dos testículos de cada lado. De cada testículo se origina un conducto eferente. Los conductos eferentes derecho e izquierdo desembocan juntos en una vesícula seminal de paredes musculares que se comunica por medio de un ducto corto con la vesícula prostática también llamada vulvo prostático o vulvo peneano, damborenea y brusa, 1997. En las paredes de la vesícula prostática son atravesadas por las células glandulares ubicadas en el parénquima. Un estilete copulador esclerosado, que en muchas especies tiene espinas distales, desemboca en el atrio genital común y se abre al poro genital único, común a ambos sistemas, damborenea y brusa, 1997. Sistema nervioso. Se encuentra formado por una masa central, situada por delante de la boca en la región dorsal. De ella parten tres pares de cordones nerviosos dirigidos hacia la región dorsal. De ella parten tres pares de cordones nerviosos dirigidos hacia la región posterior del cuerpo, dos son dorsales, dos laterales y dos subventrales. Se anastomosan entre ellos por comisuras transversales. De la masa cerebral salen varios cordones nerviosos que se anastomosan entre sí, y de ahí parten los nervios tentaculares. Hay dos manchas pigmentarias oculares en el parénquima, en la región dorsal de la masa cerebral. En algunos hay ojos simples, pero la mayoría poseen ojos dobles. Cada uno con dos células sensoriales dispuestas lado a lado por sus cúpulas de pigmentos respectivos. Algunos carecen de ojos, como teca-eca, así como los que viven sobre crustáceos cavernícolas. Lamote Argúmedo, 1983. Hospederos. Como ya se mencionó de manera superficial anteriormente, en general, los hospederos principales de los temnocéfalos son crustáceos decápodos como cangrejos y acóciles. Sin embargo, los representantes del género temnocepala, endémico de la región neotropical, también están asociados a moluscos, insectos y tortugas. Los temnocéfalos son hermafroditas. Una vez alcanzada su madurez sexual y luego de la fecundación depositan sus huevos en la superficie externa del hospedero en el que viven. Es importante mencionar que cada especie de temnocéfalo vive sobre una especie o en un grupo de especies de hospederos relacionados filogenéticamente, con una historia evolutiva en común, por lo que se les considera como comensales con especificidad hospedatoria. Por ejemplo, temnocepala chilensis es comensal de especies de cangrejos de río de la familia Eglidae, distribuidos únicamente en el sur de la región neotropical. Otro ejemplo es teyeringi, comensal exclusivo de especies de caracoles dulceacuícolas de la familia Ampullarilidae, y distribuida solo en América del Sur, Martínez Aquino y otros, 2014. Helmintos que llegan a parasitar a otros helmintos, en este caso temnocéfalos. De manera interesante, dentro del cuerpo de los temnocéfalos se albergan como parásitos otros grupos de helmintos. Por ejemplo, en México han sido registradas larvas de nematodos parásitos del género Rapidascaris asociadas a temnocépala mexicana, mientras que en la Patagonia Argentina han sido registradas larvas de digéneos parásitos de la familia Echinostomatidae asociadas a temnocépala chilensis. Este tipo de parasitismo, el mintos en el mintos, es la evidencia empírica de las interacciones ecológicas complejas que se resguardan en la biología de los platelmintos, mismas que se han mantenido a lo largo de distintos procesos evolutivos aún desconocidos para la ciencia, Martínez Aquino y otros, 2014. Para concluir, en estos últimos años se han hecho varios descubrimientos de nuevas especies de temnocéfalos encontrados, aliunos nuevos hospederos de temnocéfalos y nuevos registros de estos organismos, de los cuales veo links en la descripción del video, junto con todos los artículos y tesis consultadas.